Hermosas, bienvenidas a esta sección que se llama Reseñas y Compras, donde primero ves una reseña, luego inviertes tu dinero. Yo soy Lina, especialista en cuidado capilarializados, nerd de la belleza y el cuidado personal. Chicas, no me aguanté, me compré la nueva pestañina de Maybelline, la Colosal, que se supone que dura 36 horas. Quería probarla y decirles qué tal me pareció. Mi última pestañina favorita fue la de Vogue, 36 horas, la Resist, de la línea Resist. Pero bueno, vamos a poner a prueba esta. Generalmente yo cuando pruebo pestañinas me gusta ver primero que no me molesten los ojos, entonces vamos a evaluar eso sobre esta. Ya saben que uno siente como una basurita en el ojo y le estorba demasiado durante el día. Segundo, que cumpla lo que dice el empaque o lo que dice el marketing. Tercero, que al otro día no te deje como un mapache y tampoco en el transcurso del día. Y cuarto, pues no van en orden de importancia, pero también cuál es el efecto que le deja a las pestañas, si las alarga o no. Yo que no fui bendecida y afortunada con las pestañas. Eso es lo que vamos a evaluar, empecemos. Dice que es un mega cepillo que ofrece gran volumen y sin grumos. Dice, fórmula de bloqueo de volumen, fórmula que envuelve y sella las pestañas hasta 36 horas, a prueba de agua, resistente a manchas, no desprende. Y ya dura 6 meses como la mayoría de las pestañinas y eso es todo. Ya me la voy a empezar a aplicar. Acercamiento. Aquí les voy a hacer un close up del cepillito. Recuerden siempre abrir en círculos para que no le entre aire. Típico cepillo de una pestañina que te da mucho volumen. Se parece a la de amor a primera vista de bokeh. Por cierto, yo cuando me pruebo pestañinas no me gusta hablar porque siento que no me concentro. Entonces voy a callarme, me la voy a aplicar para que vean en cámara rápida cómo me la aplico. No sé por qué siempre es tan difícil aplicarme pestañina en los videos, en serio que... ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Pero pues en el espejo se ven con buen volumen y se ven bien negritas. O sea, la mirada se ve así como... ¡Swash! Comparen aquí un ojito y el otro, se ve bastante la diferencia. Pero yo creo que este me lo voy a hacer en el espejo del baño. Porque chicas, simplemente no puedo hacerlo acá en el espejo. Siento como que no le saco el máximo potencial a la máscara. Entonces voy a hacerlo y ya vengo. Miren cómo me quedó este ojo, chicas. Ay, Dios mío. Yo creo que me maquillé mejor estas. Así que háganme el favor. No me maten. Yo soy mal aplicándome pestañinas, en serio. No es mi talento. Pero esta creo que me quedó un poquito mejor. Y aquí se pueden fijar en cómo actúa realmente la máscara. Si te la aplicas bien, no te salen grumos. Aquí, miren cómo se me formaron como la pestañina como de... Como de araña. Porque como que no me la apliqué tan bien. Pero acá sí me gustó mucho cómo se ve. Ahí sí, juzguen ustedes cómo ven mis pestañas. Ustedes que me conocen. No puedo evitar comparar las pestañinas, chicas. Yo tengo la Vogue Resist, la Mona Primera Vista, esta de Colosal. Tengo la de Benefit. Y simplemente todas son diferentes y tienen diferentes funciones. ¿Cuál es la que a mí más me ha gustado y sigue siendo mi favorita? Incluso después de probar esta. La Resist. Te alarga las pestañas de una forma espectacular. Por acá les dejo un video que hice probándola. Un clip de un video. Pero me encantó el resultado. No deja grumos, te las alarga. No te da tanto volumen, pero sí las alarga bastante. Y eso es lo que a mí me pasa. Que yo no tengo las pestañas muy largas. Y eso es lo que necesito. Entonces depende de la necesidad. Esta Colosal te da como una mirada súper penetrante. Porque en serio es muy negrita y te da volumen. También es buena. No por eso voy a decir que es mala. Solamente que a mí me gusta más que me las alargue. Esa es la diferencia. Pero todo depende de tu necesidad. Si a ti te gustan las pestañas con más volumen, esta puede ser la ideal para ti. Y si no, pues puedes optar por la Resist, que te las alarga. Yo creo que esta es muy parecida a la de Amor a Primera Vista, de Vogue. Solamente que la de Vogue no dura 36 horas. Vamos a ver si esta dura a las 36 horas. Al otro día fui al gimnasio y así estaba la pestañina. No se me regó. Lo único es que se veían puntitos negros, pero muy, muy pequeñitos. Y yo creo que eso es normal en todas las pestañinas. Ya después iba a salir y lo único que hice fue ponerme protector solar con color, un poquito de brillo y así quedé. Y yo sé que este no es un video de comparación, pero no puedo evitar compararla con la Resist. La Resist creo que le dura muchísimo más el efecto pasado el día. O sea, pasadas las 24 horas, porque con esta de Colossal, como que el efecto que me hizo el día anterior se me fue totalmente. Chicas, yo no sé ustedes, pero una pestañina que dure 36 horas, yo no me la voy a dejar 36 horas. Solo me interesa que dure 24, porque ese es el tiempo que uno la utiliza generalmente. Tampoco es beneficioso para las pestañas dejarla 36 horas, porque se pueden llegar a partir. Por ejemplo, mientras duermes. Así que con que pasaran las 24 horas, yo me di por bien servida. Otra cosa súper importante para mí es qué tan fácil sale al final del día. Y la verdad es que esta sale muy bien. Igual recuerden que mi técnica siempre es dejar el algodón con el desmaquillante por lo menos 50 segundos, un minuto en el ojo. Y allí ya se va a derretir toda la pestañina y sale muchísimo más fácil. Hay chicas que no hacen eso y se terminan sacando un montón de pestañas. Yo antes era esa chica. Esta la compré por el catálogo de Big Guru. Les voy a dejar el link más abajito. Esta me costó en el catálogo 24 mil pesos. La pueden encontrar en el Éxito o en Farmatodo, pero un poquito más cara. Entonces les conviene revisar los descuentos del catálogo. Allí también está la Resis de Vogue. Está la de Amor a Primera Vista, si no estoy mal. Solamente que corran a ver, por favor, porque se agotan súper rápido los nuevos productos que salen con descuentos. Que para quienes no sepan, yo sé que ustedes ya saben las viejitas, pero hay nuevas siempre por acá. Entonces debemos recibirlas y darles la información completa. El catálogo es básicamente una revista digital que fue una iniciativa del grupo L'Oreal. Ahí están la mayoría de las marcas de L'Oreal. Y ahí pueden ver varios productos con varios descuentos. Más abajito les dejo el link y el tutorial de compra por si no saben cómo comprar por internet. Junto con la pestañina me pedí este Laviar Resis de Vogue, que es el que tengo aplicado ahorita mismo. Este es el tono Invencible y hay otros tonos que ya estoy antojada de comprar. Y este está a 12 mil y pico creo en el catálogo. Dice que dura hasta 14 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!